Hola, hola, vamos a hacer el reto de los globos. ¿Quién es fruta de más globos? Y va a jugar mi mami. Yo si puedo voy a reventar, dije no, no, pero voy a hacer el ánimo de jugar como en aquella. Vamos a ver quién revienta más. ¿A quién lo voy a ir contando? ¿O los disfrutores que lo son? No, en la camisa que echan, las que lo disfruté. Yo no voy a estar recogiendo nada. Yo sí. No, aquí le va a quedar pues. No, ya en la mente, así. Yo me invente dos más. Bueno. ¿Por qué los disfrutores van a cortar? Yo ya la tengo aquí. ¿Ustedes vayan a traer las de ustedes? Yo ya tengo la milla. Es trampa. Ya. Sí, ya. ¡Machín! 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 ¡Aquí! ¡No hombre, ahora que no es nada! ¿Ustedes me van a lanzar? ¡Ajá! 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 ¿Cómo le digo? ¡Sí! ¡Estoy corriendo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, pues yo llevo seis! ¡Ajá, porque la Jessy lleva una más! Yo llevaba dos, el primero ¡Ajá! ¡No, yo sí! ¡Me voy a poner la vida! ¡Ajá! ¡Ni me van a dar premios! ¡Ajá! ¡Ay, me dan de... ¡Me la quito! ¡Ajá! ¡Ya no hay! ¡No, ya no hay! ¡Ajá! 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 ¡Dele hombre! ¡No se puede! ¡Va! ¡Ajá! 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 ¡Aquí está la reventación de puentes! ¡Preciosa! ¡Va! ¡Yo reventé cinco! ¡Yo cuatro! ¡Usted! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Creo que ocho! ¡Ajá! ¡No estoy muy segura! ¡Vamos a comprar bastantes para hacer un reto bien grandote! ¡Vamos a hacerlo diferente! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahorita porque ella quería hacer ejercicio! ¡Ay! ¡Ella quería! ¡Ella quería explotar globos la mamá! ¡Ay! ¡Sí! ¡No quería jugar un ratito y no hallamos de qué jugar! ¡Fíjense! ¡Y corría! ¡Pero no se ve! ¡No la vean ustedes ya! ¡Que ya! ¡Que corría duro dice! ¡No corría! ¡Dice que corría más duro que la cría! ¡Ay! ¡Que la cría ya! ¡Fue rápido! ¡Reflotar el montón de volado! ¡Ay no! ¡A la próxima! ¡Vamos a jugar diferente otra vez! ¡Para que vean cómo también se puede jugar con globos! ¡Sí! ¡Así es! Y esperamos que les haya gustado este video y nos sigan apoyando. Se les agradece a todos por siempre visitar nuestro canal y ir a seguir en nuestra página social de Facebook que aparecemos como El Salvador 4x4. Se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones a todos. ¡Así es! ¡Muchas gracias por ver nuestro video! ¡No se les olviden de suscribirse y darnos like! ¡Los quiero mucho! ¡Un beso y un abrazo! ¡Así es! ¡Muchísimas gracias gente linda! ¡Gracias por apoyarlos, por estar con nosotros siempre en cada video! ¡Gracias y espero que siempre el Señor me los cuide, me los guarde y me los bendiga! ¡Y nos vemos en el próximo video! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Besitos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!